Hola, este video está dedicado a revisar cómo se puede realizar la administración de referencias bibliográficas usando softwares libres. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este material sea de su ayuda. Bueno, el contenido de este video es principalmente revisar seis beneficios que hasta el momento he identificado al usar un software para administrar referencias bibliográficas. Cuando nosotros utilizamos un software para administrar nuestras referencias bibliográficas, nos sirve como básicamente un librero. Tiene todas las fuentes de información que hemos revisado, utilizado recientemente. Y esta es una foto de un administrador que ocupo que se llama Ednote. Y como aquí pueden ver, aquí me aparece que tengo 1064 referencias que he revisado hasta el momento en los últimos años. Como pueden ver también con este administrador, podemos tener las referencias organizadas por libreros. Y tenemos acceso, por ejemplo, a las que agregamos recientemente, a las que mandamos a la basura. Y tenemos acceso a los PDFs y el software tiene la capacidad de, una vez que exportamos a nuestro software la referencia, le damos clic en esta opción que es buscar el PDF. Y si es que el PDF es de acceso abierto, es decir, que no se tiene que pagar por accesar al PDF, el sistema inmediatamente lo adjunta. Entonces, es una biblioteca digital donde tenemos todo integrado en el mismo espacio. En segundo lugar, tener un software para administrar nuestra referencia nos permite ahorrar mucho tiempo. ¿En qué medida? Bueno, cuando nosotros encontramos una referencia que nos gusta, por ejemplo, este artículo a mí me interesa. Lo único que yo tengo que hacer cuando uso un administrador de referencias es darle clic en esta opción de descargar cita, que prácticamente en todas las revistas, journals y en la mayoría de los recursos académicos que hay tienen esta opción. Tienen ahí como esa pequeña tarea, revisar los espacios donde buscan la información que tengan esta opción de descargar la cita. Y una vez que le damos descargar la cita, les aparece esta segunda página donde les dice en qué formato quieren que lo descarguen. Para poderlo mandar a nuestro administrador de referencias, le tienen que dar aquí VIP text. Le dan clic acá y le dan descargar la cita y automáticamente se exporta a nuestro administrador de referencias. Entonces, ya nos olvidamos de buscar y escribir letra por letra los nombres de los autores, el texto completo, buscar volumen, año, páginas, etc. Solamente dando dos clics de manera automática queda la referencia en nuestra biblioteca, en nuestro administrador y de ahí la podemos insertar en nuestros documentos que estamos trabajando. Tres, una gran ventaja también es que una vez que tenemos todas nuestras referencias en nuestro administrador, ahí van a estar siempre. Entonces, si cambiamos de equipo, si cambiamos de lugar de trabajo, de residencia, qué sé yo, nuestra biblioteca siempre va a estar ahí disponible, solamente accesando con nuestros datos o nuestras credenciales que usamos al abrir nuestra cuenta en nuestro administrador de referencias. Y siempre vamos a tener acceso a nuestra biblioteca en cualquier lugar del mundo. Cuatro, cuando usamos un administrador de referencias también, como vamos a tener adjuntos los PDFs, reitero, esto es en el caso de aquellas referencias que cuenten con acceso abierto, lo que le conocen como Open Access. Es decir, es decir, que no tenemos que pagar por el archivo, el administrador los jala al software y queda el PDF adjunto dentro de mi administrador. Es como abrir un fichero, digamos, pero este es moderno. Queda el PDF adjunto y una vez que tenemos nuestro PDF, como pueden ver, pueden hacer notas como el ejemplo que aquí puse o pueden poner memos o stick o pequeños pedacitos de información como mensajes para recordar que esto es algo que podemos retomar más adelante. Entonces, otra ventaja es que podemos tomar notas, podemos subrayar, incluso podemos voltear el archivo. Por ejemplo, cuando vienen tablas que están en forma horizontal, pues podemos modificar el archivo, aumentar o reducir el zoom, todo esto, compartir por email, etc. Esto es con EdNote. 5, obviamente nos permite automatizar el uso de las citas y la lista de referencias bibliográficas. Una vez que nuestras referencias que encontramos por internet las exportamos al software, es muy sencillo utilizarlas. El error se reduce al 100%, o sea, ya no hay una referencia que nos quede mal porque ya estamos usando el software. Lo único que tenemos que agregar es esta pequeña app a nuestro Word que se llama Insert Citation y dependiendo de cuál administrador estamos utilizando, este es como yo lo tengo en mi cuenta que es en Mendeley. Entonces, agrego esta pequeña aplicación a mi Word y lo único que tengo que hacer ahora es dentro de mi texto, le doy clic en Insert Citation y me va a salir este cuadrito que vemos aquí. Aquí, escribo la primera parte del documento que recuerdo y nada más le voy a dar OK y en el momento la cita se inserta en donde dejé mi promo al final y la referencia queda lista para integrarla donde yo quiera en el documento. Y bueno, la más importante que quiero cerrar para este video es que utilizar un software para administrar las referencias bibliográficas obviamente nos va a facilitar la vida en la prevención del plagio. Esta es mi librería o mi biblioteca de Mendeley. Aquí están todas mis referencias que yo ocupo, que trabajo. Aquí tengo, por ejemplo, grupos que ocupo de investigación o de proyectos o qué sé yo. Y puedo hacer incluso grupos privados en los que mis referencias se las comparto a ciertas personas y ellas van a tener siempre acceso. Puedo clasificar como mis favoritas, hacer colecciones o carpetas de referencias, que realmente es súper intuitivo. Una vez que entran a Mendeley verán que es muy intuitivo hacer estas carpetas y solamente dando clic aquí en Sincronizar se van acumulando todas las referencias que ocupo. Entonces, como ya lo tenemos todo a la mano, todo listo, solo es cuestión de dar un par de clics. Las referencias nos van a quedar muy bien y la pesadez o la dificultad que podemos encontrar al usar o escribir una referencia de manera manual se simplifica muchísimo y por eso se reduce la probabilidad de realizar plagio voluntario o involuntario siempre que usemos un software como este. Esto es todo por este video. Muchas gracias. Yo soy la doctora Gabriela Argomedo y hasta el siguiente video.